¿América? Soy, soy todo lo que dejado, soy todas las obras de lo que se roban, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, más no de una campesina para tu consumo. Frente al frío, en el medio del verano, el amor en los tiempos de cólera, mi hermano, soy el que nace en el medio, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discuso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus vejas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona con 33, anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta, es mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas, pero que camina. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar la luz. Tengo mis labios, tengo mis labios, tengo mis vientos escapando de sonrido, la nieve que maquilla sus montañas, tengo el sol que me seca, la lluvia que me baña, tengo todo lo que necesito, tengo mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofora, soy las muelas de mi boca, mascando a poca, una viña repleta de lumba, nunca iría a ver al bajo el sol en Cuba, soy el mar caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita el viento que sopla mi cabello, soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque la poca de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar mi cabello. Trabajo bruto, pero con orgullo. Aquí se comparte lo mío es tuyo, este pueblo no se ahoga con barullos, y si se derrumba, yo no reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Contor y Batiendo, mi nido, perdona, pero jamás olvido. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar mi cabello. Gracias.